Retomamos, por tanto, la sesión de esta Comisión de Salud y Familia. Estamos en el turno de las comparecencias de las asociaciones. En este caso, viene el representante de FACUA, don Rubén Sánchez García, vicepresidente y secretario general de Andalucía, ante esta comisión. Puede decirnos bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y muchas gracias al Grupo Adelante Andalucía por solicitar nuestra comparecencia y al Grupo Socialista por haber apoyado la solicitud de comparecencia. Nos ha llamado la atención que el resto de grupos no hayan apoyado la comparecencia de la Organización de Consumidores que está personada en la causa judicial y en la Organización de Consumidores que alertó públicamente, antes que la Administración, de la existencia de esos casos de listeriosis vinculados a una empresa, una marca de una empresa en concreto. En cualquier caso, gracias a todos ustedes por escucharnos. Evidentemente, tenemos muchas cosas que decir. Lo hemos dicho públicamente a lo largo de estos meses en relación a lo ocurrido. Y yo, ciñéndome al tiempo que me han marcado de 15 minutos, lo que pretendo es, en nombre de FACUA, hacerles una síntesis cronológica de todos los errores o irregularidades que se han dado en relación a este caso. Pero no solamente por hablar de la crisis de la listeriosis vinculada al entramado Magrudis, sino por hablar también de las carencias, de las anomalías que entendemos que hay en el marco tanto normativo como de los protocolos de actuación de las Administraciones públicas, buscando primero identificar esas anomalías y errores para que no se sigan produciendo, dado que se pueden continuar dando en relación a otras empresas, que también podrían estar poniendo en riesgo ahora o en el futuro la salud de los ciudadanos, sino también para hacer las cosas bien, que es lo que creemos que es el objetivo de estas comparecencias en el día de hoy. Lo que pretendemos, evidentemente, es hacer una crítica, porque tenemos que identificar las cosas que se han hecho mal, pero creemos que tiene que ser una crítica constructiva, porque nos gustaría que se dieran pasos hacia adelante y que Andalucía estuviera a la vanguardia de la protección de los intereses de los ciudadanos en el ámbito sanitario y de la seguridad alimentaria. Nosotros creemos que esta comunidad autónoma tiene capacidad de sobra para reconocer los errores que se han cometido a lo largo de la historia, en los últimos meses, pero también a lo largo de la historia, y aprender de esos errores, enmendarlos y poner en marcha cambios normativos y protocolos de actuación que den tranquilidad a los consumidores andaluces, pero que también den tranquilidad a los consumidores del conjunto de España y a los ciudadanos en cualquier país del mundo que compren productos de Andalucía, porque la marca Andalucía también se ha visto muy dañada con lo que ha ocurrido y puede provocar una sensación de preocupación en cualquier consumidor pensando que un producto andaluz podría, por falta de controles, ser sinónimo de peligro para la salud, y creemos que no es así o que no debe ser así, pero para eso están las Administraciones, para dar esa garantía y esa tranquilidad. Cronológicamente decía, creemos que es importante identificar que el entramado Magrudis no empieza a funcionar, evidentemente, en los últimos meses. Es una empresa que comienza a operar en el año 2013 y en el año 2018 es cuando solicita, en el año 2018, no, perdón, poco después del 2013, llega un momento en el que solicita por fin el registro sanitario a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud. Tarda demasiado tiempo, y eso ya es una situación irregular, pero creemos que se puede repetir en más puntos de Andalucía, y es que una empresa del sector alimentario se dedique a la intermediación o se dedique a la fabricación, no se preocupe de cumplir una cuestión obligatoria, pedir un registro sanitario y que nadie se entere de que esa empresa estaba existiendo, nadie se entere en la Administración competente, que en este caso era el Ayuntamiento de Sevilla, por ser una empresa radicada en un polígono industrial de Sevilla Capital. Por tanto, primer error a nivel municipal, gobiernos del Partido Popular primero y después del Partido Socialista no tienen un protocolo de actuación para identificar si las empresas que existen, que se pueden localizar vía registro mercantil, que se pueden localizar vía rastreo en polígonos industriales, esta empresa no se escondía en cuanto a la ubicación geográfica, pues que no haya un protocolo de control para ver si hay empresas en el ámbito alimentario que no están haciendo las cosas que corresponden legalmente. Desconocemos si en estos momentos, ya sea en Sevilla, ya sea en Málaga, competencia municipal, ya sea en el resto de Andalucía, y Granada, perdón, competencia municipal, ya sea en el resto de Andalucía, hay carencias en cuanto a que no exista un protocolo, sospechamos que no existe, para buscar empresas, sobre todo buscarlas donde es fácil encontrarlas, que es en grandes polígonos industriales. Ese protocolo se tiene que poner en marcha y creemos que lo correcto sería que tuviera rango normativo, que no sea un protocolo decisión política de una legislatura, sino que sea rango normativo el que plantee la obligación de establecer protocolos de inspección entre las autoridades sanitarias que lo son y que lo quieran seguir siendo. En el ámbito municipal ya sabemos que hay tres grandes capitales que son autoridad sanitaria y si lo son tienen que asumir sus obligaciones, pues ese protocolo es necesario primero para identificar esas empresas alimentarias, muy especialmente los fabricantes, que en el caso de Magrudis no se sabía que existía hasta que no pide registro sanitario. A partir de ese momento Magrudis existe, Magrudis se sabe que existe y lo sabe la Junta de Andalucía, lo sabe la Consejería de Salud, le otorga un número de registro sanitario, pero la Consejería no se preocupa de verificar si Magrudis es una empresa legal, es una empresa que tiene una sede abierta donde está intermediando o fabricando, pero tiene una autorización municipal, bien por la vía de la presentación de los documentos acordes a una declaración responsable, bien, como correspondía en este caso por las características de Magrudis, vía solicitud de licencia de actividad que implica una inspección casi automática del ayuntamiento competente. No se comprueba, por tanto, que una empresa a la que la autoridad sanitaria andaluza le concede un registro sanitario, no se comprueba si esa empresa es una empresa clandestina, que era de lo que se estaba tratando. Tampoco se comprueba, tampoco se coteja el dato, y esto ya no es una consulta al Ayuntamiento de Sevilla, sino es algo dentro del propio Gobierno andaluz. No se consulta desde la Consejería de Salud a la Consejería de Agricultura si Magrudis estaba en el registro de empresas alimentarias, que corresponde a la Consejería de Agricultura chequear para garantizar que tiene una serie de protocolos de etiquetados y de inspecciones a posteriori que den una cierta garantía para los consumidores. Por tanto, una empresa con registro sanitario que opera de forma clandestina sin licencia municipal tampoco tiene el registro obligatorio del IGRA de la Consejería de Agricultura, y no hay una vinculación, una relación entre las dos Administraciones para preguntarle una a la otra si existe o no ese registro, si cuenta con el número, o si, por tanto, no le otorga el registro sanitario o lo pone en cuarentena hasta que haga la solicitud correspondiente a Agricultura. Ese es el segundo error, anomalía, carencia, que entendemos que hay que corregir vía modificación normativa para garantizar ese protocolo de comunicación entre Administraciones. Luego, se producen una serie de irregularidades por parte del Ayuntamiento de Sevilla. No me voy a extender mucho, porque en esta Cámara creo que las responsabilidades del Ayuntamiento de Sevilla, más allá de dar a grandes rasgos las que fueron, no corresponde, porque no se van a cambiar normativas a nivel municipal ni protocolos de actuación, pero es cierto que el Ayuntamiento de Sevilla hace las inspecciones de manera incorrecta, no cumple los protocolos obligatorios de control, detecta irregularidades y no toma medidas al respecto, no abre expediente sancionador, no cierra la empresa cuando la inspecciona en noviembre del 16 ni en julio del 17, amplía el plazo para realizar la siguiente inspección de seis meses, año y medio, porque entiende que, bueno, que la empresa ahora tiene un menor nivel de riesgo cuando era falso, tenía un mayor nivel de riesgo posiblemente porque no cumplía protocolos y, bueno, por todas las irregularidades que se dan en el tiempo, unida al hecho de que hasta diciembre de 2018 la empresa no presenta papeles para legalizar su actividad vía declaración responsable, plagada de anomalías, cuando además tenía que pedir una licencia de apertura, una licencia de actividad expresa, todo ello nos ha llevado a solicitar la imputación ya de una persona, de una responsable del Ayuntamiento de Sevilla en los tribunales, en el caso Magrudis, porque esta organización, porque Facua entiende que se ha cometido un posible delito de prevaricación en el ámbito municipal. No me voy a extender más en las cuestiones a nivel municipal y, continuando en el tiempo, saben ustedes que Magrudis es una empresa que ya pone el producto contaminado en el mercado en diciembre de 2018, porque se detecta en una inspección o en un análisis que realiza una empresa en febrero, tras dar labor de alarma a unas familias que había celebrado un bautizo en Huelva, hay personas intoxicadas, le cuentan a Magrudis lo ocurrido, se hace ese análisis, Magrudis considera que no tiene por qué informar a nadie, que es mejor taparlo todo y seguir vendiendo el producto y, por tanto, se multiplica el riesgo, cada vez más productos tóxicos en el mercado, hasta llegar a provocar la muerte de cuatro personas, numerosas interrupciones de embarazo y abortos y, por supuesto, miles, nosotros insistimos en que son miles de víctimas de listeriosis, independientemente de que unas hayan tenido síntomas, sintomatología especialmente grave, y otras hayan sido leves y ni siquiera hayan tenido que ir a centros sanitarios. Bueno, estalla la crisis en un principio como mínimo desde el mes de diciembre empiezan a producirse casos, pero llega un momento en el que los usuarios, los pacientes, empiezan a acudir a centros de salud, a urgencias y, por la información que nos vienen trasladando muchas personas, no se ha cumplido un protocolo a nivel de atención sanitaria a los consumidores que acudían a la sanidad pública andaluza, para que cuando tenían sintomatología que se podría asociar a una listeriosis, muy especialmente población de riesgo, como son embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas, pese a tener la sintomatología, no se le realizaron los análisis de sangre, no se hicieron los hemocultivos que podrían haber detectado casos de listeriosis. Por tanto, eso ha provocado que se haya retrasado la fecha en la que la Consejería de Salud confirma que estamos ante un caso que finalmente se vincula a una empresa en concreto. Si desde el minuto uno se hubieran cumplido unos protocolos que o no existían o no se cumplían, posiblemente muchos meses atrás, antes de agosto, se hubiera detectado lo que estaba pasando y se hubiera identificado antes a la empresa responsable. Eso hay que corregirlo, lógicamente, y nos parecería muy, muy grave que hoy en día, y se siguen dando casos de listeria en otros alimentos de marcas incluso a nivel mundial, que hoy en día una persona con sintomatología y que incluso esté en población de riesgo, no se le realizaran los hemocultivos para detectar, incluso para vincular si su listeriosis lo está con una empresa en concreto, a través del análisis de la cepa, vía el Centro Nacional de Referencia, el Instituto de Salud Carlos III, como finalmente se ha hecho con el caso Magrudis. La cuestión es que se tarda en descubrir, por parte de la Consejería de Salud, quién, qué empresa, qué producto está detrás de los muchos casos de listeriosis que ya desde julio estaban provocando hospitalizaciones de un número alto de personas en hospitales de Sevilla y Huelva, independientemente de que ya había habido hospitalizaciones previas. Incluso en el mes de enero hay una embarazada hospitalizada con listeriosis, que había consumido el producto junto a su marido en el mes de diciembre, y es la embarazada de la que ha trascendido el primer caso de muerte. Un bebé que fallece, nace a finales del mes de enero y a los cinco días fallece por la listeriosis. Por tanto, ese primer caso de muerte podría haber dado algún indicio de que podría existir un brote. Quizás no, pero desde luego, si no se pusieron en marcha los protocolos debidos y el cruce de datos, pues se pudo entender como un caso aislado y no se vinculó a otros casos de listeriosis que se fueran dando a lo largo de ese periodo y en los meses posteriores, hasta que llegamos a la fecha de julio, agosto, en la que por fin hay una analítica en la que se confirma que hay una empresa detrás de ese brote, que es Magrudis, hay un retraso en descubrir que es esa la empresa por un error humano que nosotros nunca hemos criticado, nosotros nunca hemos pedido responsabilidades políticas por el error humano en el que se etiquetó incorrectamente las dos muestras de productos, uno de una ciudad de Málaga y otra de la capital de Sevilla, de esas marcas, y ese etiquetado incorrecto por parte de ese técnico que identifica los productos provoca un retraso en cuanto a la confirmación el día 14 de agosto de que era Magrudis la empresa que al menos con una carne mechada, luego se descubrieron más productos, estaba causando los casos de listeria. Nosotros lo que entendemos que sí es una grave irresponsabilidad política es haber retrasado la difusión pública de la alerta del 14 de agosto que se conocía hasta días después, que no sabemos cuántos días estaba previsto retrasarla porque fue Facua la que el día 15 hizo pública la alerta después de que contrastáramos con la máxima prudencia la información al respecto y la propia empresa nos confirmará que eran ellos. Nosotros eso nos pareció irresponsable, entre otras cosas porque un señor, un anciano en la localidad sevillana del Coronil, el mismo 14 se podría haber librado de una hospitalización que podría haber derivado en su fallecimiento porque consumió el producto en una preferia, en una celebración de la preferia de ese pueblo, porque ese día, pese a que se conocía que el producto era ese, no se hace público y siguen habiendo consumidores que lo consumen y que derivan los problemas que se provocaron, como es el caso de esa hospitalización, pero especialmente grave es el que Facua tuviera que hacer pública la situación y que precipitadamente la Consejería de Salud en la tarde-noche de ese día 15 de agosto lanzara un comunicado anunciando que incorporaba el producto a la red de alerta, cosa que realmente no hizo hasta el día después y que incluso ese mismo día, esa misma noche, se dijera desde los servicios de prensa de la Consejería de Salud a periódicos como, por ejemplo, El País, que no había riesgo para la salud y que estaba todo controlado. También nos parece una gravísima temeridad el haber lanzado esa afirmación. Como también entendemos que fue temerario que al día siguiente la comparecencia del consejero y de otros responsables políticos de la consejería se llegase a afirmar públicamente que todo el producto estaba fuera del mercado. Se estaba empezando a retirar el producto y ya se le dice a los consumidores andaluces y del resto de España o del mundo que no tengan preocupación porque todo está fuera del mercado. Era falso. Ese mismo día un crío de 15 años en la rinconada consume la carne mechada y acaba hospitalizado. No estaba fuera del mercado el producto. Se estaba en ese momento empezando a retirar. También fue temerario afirmar taxativamente que solo se había distribuido en Sevilla y alrededores por no haberse leído los datos que la propia empresa había aportado donde quedaba claro que se había distribuido en varias, en bastantes comunidades autónomas. Bueno, es una sucesión de falsedades en la que incluso vemos el propio culmen ese mismo 15 de agosto con el consejero afirmando que la empresa había tenido un comportamiento ejemplar cuando la empresa simplemente habría cumplido con su obligación de facilitar datos y poco más. Bueno, no había sido ejemplar, había mentido, había ocultado información. Se insistió en esa línea de desinformación. No se nos convoca, por ejemplo, a nosotros, y ya termino, no se nos convoca para que podamos exponer nuestras valoraciones, preocupaciones, necesidades de información. No hay una reunión bilateral entre el consejero y Facua. Se tarda mucho en convocar a distintas organizaciones de consumidores para darnos una información tan básica como que ya estaba en la prensa. Y se ha continuado con esa espiral de errores y de lamentables falsedades lanzadas a la opinión pública, que creemos que lo único que han hecho ha sido agravar la situación y provocar más víctimas que se podían haber evitado si se hubiera informado claramente de que había un producto o varios productos tóxicos en el mercado, con riesgo incluso de muerte para población de riesgo, y que, por tanto, no estuvieran tranquilos y pensaran que ya estaba todo retirado. No se pusieron en marcha los canales correctos de información. La página web de la Consejería de Salud dedicada a alertas alimentarias llevaba medio año sin actualizarse y, pasados muchos días del inicio de la crisis, seguía sin actualizarse y se llegó al extremo ya de intentar descolapsar las urgencias hospitalarias, mintiendo a los ciudadanos, diciéndoles que la contaminación cruzada no existe y que, por tanto, si no tenían la convicción de haber consumido carne mechada de la marca La Mecha, que no fueran allí, casi faltó decir no vengan aquí a molestar. Lo que sí se dijo es déjenos trabajar. No vengan aquí si no tienen la convicción de haber consumido el producto, cuando perfectamente se podrían haber dado, y seguro que se dieron, casos de contaminación cruzada. Por tanto, nosotros, ante ese cúmulo de errores, irregularidades, de anomalías, lo que pedimos es un cambio, un cambio en el talante, más allá de todas las modificaciones de protocolos y de normativa, un cambio en el talante y que las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos cosas que decir y que, por desgracia, hemos tenido mucho que decir en este caso, siendo el punto de referencia para muchos consumidores, para conocer qué estaba pasando y en qué productos, pues nos gustaría que hubiera un mínimo de interlocución desde la Administración autonómica, desde la Junta de Andalucía, y eso también se contemple como algo necesario cuando estalle una alerta alimentaria, y es que las organizaciones representativas de consumidores formemos parte de los protocolos de alerta, de los protocolos de información y participemos también, participemos en comisiones de análisis sobre lo que está ocurriendo y lo que tiene que trasladarse a los ciudadanos. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su intervención. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios, por lo que hemos dicho no hemos puesto de acuerdo en una intervención de alrededor de cinco minutos, quien así considere que los tiene que ocupar. Y empezamos por el grupo Vox. Gracias, señora presidenta. Nada, dejamos hablar a los demás grupos, nada que añadir a la intervención. Gracias. Muy bien, en turno del grupo parlamentario de Adelante Andalucía. Interviene la señora Ismael Nieto. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Gracias por su intervención. Gracias por su comparecencia, por brindarse a venir a la comisión a trasladarnos en sede parlamentaria el relato de lo sucedido desde la óptica de la Organización Social, que sin duda alguna ha sido la que se ha convertido en el mejor altavoz de información clara para las personas en tanto que posibles consumidoras de los productos contaminados. Y gracias también por el enfoque que nos ha trasladado, no solo del relato de lo sucedido que hemos ido conociendo en estos meses, fundamentalmente, y desde luego casi siempre en primicia a través de Facua, sino también por esa otra cuestión que compartimos absolutamente con su organización y con usted, de que lo realmente relevante, una vez puesto negro sobre blanco, que ha habido responsabilidades políticas, que ha habido un proceder que o bien no sea adecuado a protocolos existentes o bien han hecho aflorar la carencia de esos protocolos, nos parece la parte más interesante de su intervención que a futuro pudiéramos pertrecharnos del relleno, si me permite, de esas lagunas tanto legales como administrativas que hagan que no volviéramos a vernos en una situación en la que se ponga en riesgo cierto la salud de muchas personas y también, como usted mencionaba con acierto, se ponga en riesgo el marchamo de calidad que tiene la producción andaluza, que mayoritariamente está en manos de empresas que trabajan muy esforzadamente y dentro de los márgenes de la ley por hacer las cosas bien. Entonces, tanto por reforzar y proteger esa calidad que de manera inequívoca ya tiene la mayor parte de nuestra industria agroalimentaria y por salvaguardar la salud, nos parece muy relevante lo que usted nos decía. Por eso, en la segunda intervención le agradeceríamos, nos ha dado unas pincheradas muy importantes, nos ha comentado cosas que es verdad, que exceden del ámbito autonómico, por tanto, requerirían modificaciones o bien de lo que se hace o bien de la estructura administrativa, de las ordenanzas y los reglamentos que tengan los ayuntamientos que tienen la competencia. Pero nos gustaría, en su segunda intervención, que abundara, porque además nos consta que su organización ha reflexionado ya mucho sobre este tema, que también ha comparecido en el Congreso, que nos dijera en esa distribución de competencias que tenemos entre la Administración central, la Administración autonómica, cuáles son los elementos que a su criterio harían que tuviéramos efectivamente, como le decía antes, una actualización de nuestras normativas, una actualización de los requerimientos de nuestros registros, una mejora de los procedimientos para chequear esas declaraciones responsables que presentan las empresas. Es decir, desde el punto de vista de su asociación, desde el punto de vista del movimiento consumerista, con esa vista puesta en la protección de los consumidores, en la protección de las empresas y luego en la tranquilidad de que la Administración tiene los mecanismos para actuar, ¿dónde situaría usted esos cambios, sobre todo del ámbito autonómico? Pero si quiere hacer referencia a los estatales, pues estupendo también. ¿Y dónde cree usted que habría que acompañarlo con un incremento de recursos? Porque en nuestra opinión, y no sabemos si usted lo comparte, también hace falta para ello una actitud además de más proactiva y mejor dotada en lo administrativo y en lo legal. También necesitamos inspecciones, necesitamos expedientes sancionadores que se agilicen en su incoación y necesitamos, por tanto, nos parece, un refuerzo de los recursos que se ponen a disposición de las políticas de consumo y de estas políticas en concreto que tienen tanto que ver con la salud, con la seguridad alimentaria y también con el buen nombre de la producción andaluza que nos preocupa mucho, como a ustedes también a buen seguro. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Es el turno del portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Pareja. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Sánchez. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, simplemente agradecer su presencia y las consideraciones que nos ha aportado, que seguro que servirán para mejorar en un futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Pareja. Es el turno del señor… ¿Quién lo va a llevar? Del Partido Popular. Perdona, la señora Jurado. Discúlpeme. Oye, te di mal día. Gracias, presidenta. No es un mal día. Todos somos humanos, llevamos una carga importante. Bueno, quiero dar las buenas tardes y agradecer a Facua, en este caso a don Rubén Sánchez, por participar en esta comisión ordinaria, en la que ya desde hace algún tiempo acordamos estas comparecencias para seguir ahondando en el conocimiento, en este caso también, de las organizaciones de consumidores, en torno a una cuestión que para nosotros ha sido muy grave y es muy importante. Y quiero trasladarle que desde mi partido seguiremos trabajando incansablemente para que todo lo que ha ocurrido suponga y sea para la Administración un acicate para trabajar en mejorar todo lo que sea necesario desde el punto de vista reglamentario, legal, en la Administración de la que hoy estamos hablando, con la Junta de Andalucía, pero también en el resto de Administraciones que sean competentes, sea cual fuera. No haremos distinciones con independencia de quien la gobierne, porque la gobernarán y así serán distintas formaciones en distintos momentos. Es cierto que conocemos las valoraciones que Facua ha hecho desde el primer momento. También sabemos que sus valoraciones para mi grupo no han sido del todo satisfactorias desde un inicio, porque mientras que veíamos a un equipo de gobierno preocupado por salvar las vidas, a la misma vez veíamos un interés por pedir dimisiones, que en nuestra opinión tenía una falta de sensibilidad a lo que el momento requería, sin que ello signifique mermar ni tener que decir nada en torno a la libertad que cada uno, cada organización, cada organismo diga en el ejercicio de su libertad y las valoraciones que estime oportunas. Si bien nos parecía adecuado trasladarlo de igual manera, entendemos que de sus muchísimas aportaciones, algunas de ellas son beneficiosas para que se incorporen en esos cambios. Usted sabe por qué su organización ha participado, no de manera bilateral, sino al igual que el resto de organizaciones de consumidores de Andalucía, en trabajos con la consejería donde se ha dado la información. Información que se ha conocido a los medios de comunicación a la misma vez, porque ese ejercicio de transparencia que ha hecho el gobierno de Andalucía, trasladando a la misma vez a todos los andaluces la información de la que se disponía. Hoy aquí también se han hecho algunas valoraciones. Usted ha hecho que están recogidas de manera literal por algún grupo en las distintas comparecencias en las que ha tenido el consejero, digo, de manera literal, y esas valoraciones que usted ha hecho, que de manera literal otro grupo ya la habían presentado aquí al consejero, tienen respuesta del consejero para aclararla. Se lo digo porque puede acceder a esas respuestas que son públicas, en las múltiples comparecencias que el consejero ha tenido en comisión y en pleno, para hablar de esos asuntos y usted conocer la respuesta, porque si aquí genera dudas sobre un tema que ya tiene respuesta, pues entonces estamos dando vuelta a un mismo tema y no estamos ahondando en lo importante, que es mejorar e implementar lo que tenemos para que no vuelva, sin duda alguna, a ocurrir y estar mejor preparados. Mira, yo podría hablar de muchísimas cosas en torno a la listeriosis, porque le insisto que para mi grupo me partió una cuestión desde luego importantísima, pero me quedaré una vez más con el pésame a las familias, de las personas que han padecido el perder una vida, especialmente a las mujeres que han sufrido una pérdida de su bebé, para nosotros no sufrido, sigue siendo su bebé, al trabajo ingente de los profesionales sanitarios, incluidos los veterinarios que han tenido un papel fundamental en todo esto. Nos quedamos con ese ejercicio de transparencia del Gobierno, con ese esfuerzo ingente que se ha hecho y con las ganas, desde luego, y la voluntad de mejorar en adelante para que esto no pase. Esta actuación del Gobierno de Andalucía cuenta con muchas valoraciones. La suya la conocíamos y una vez más no la ha puesto de relieve, pero también conocemos muchísimas valoraciones de colegios profesionales, representantes de profesionales e instituciones que alaban y comparten la gestión positiva que se ha hecho en torno a esta crisis para salvar el mayor número de vidas y, sobre todo, para actuar de manera responsable. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto las reclamaciones judiciales para que se diriman esa responsabilidad donde corresponde el juzgado, no tanto valoraciones de ataque a un Gobierno, sino ahora que se diriman esas responsabilidades. Y estamos trabajando de manera muy consciente por esa marca Andalucía, que en muchas ocasiones muchos se encargan en no beneficiar, como nosotros desde el Gobierno de la Junta estamos haciendo cada día. Muchas gracias. Y, de nuevo, de verdad, un agradecimiento por la labor que usted hace y nuestra opinión también en torno a sus cuestiones. Muchas gracias. Gracias, señora Jurado. El turno del señor García, del Partido Socialista. Ruiz. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, buenas tardes. No tiene la más mínima importancia. Señor Sánchez, buenas tardes. Gracias por comparecer, por su comparecencia, que, como bien ha dicho nosotros, evidentemente hemos apoyado, porque creemos que es importante conocer la opinión de quienes representan a gran parte de los ciudadanos y porque, además, ustedes han jugado un papel como parte interesada defendiendo a algunos de los afectados y en función de sus propios criterios y de lo que representan. Nosotros compartimos bastante aspectos del planteamiento que usted ha hecho. Yo me voy a limitar muy sintéticamente a recordarle nuestra posición. Nosotros creemos que se podría haber evitado bastantes casos de la crisis si se hubiera actuado a tiempo. Así se lo hemos hecho saber al consejero. Ha habido diferentes comparecencias del mismo aquí y nosotros, sinceramente, no nos hemos sentido plenamente satisfechos. Fruto de ello solicitamos la dimisión del mismo. Hemos pensado que no es fruto de la casualidad, sino de una estructura organizativa que ha afectado claramente al dispositivo de salud pública y al sistema de vigilancia epidemiológica y a su tensión. No estamos de acuerdo tampoco con el abordaje terapéutico que se ha hecho en determinados ámbitos. También lo hemos puesto de manifiesto. Y creemos que incluso se ha actuado, a veces, por defecto y otras veces por exceso a lo largo de esa crisis, afectando a determinadas zonas, a determinadas comarcas, como ocurre en Málaga, Benofán. Y, además, no se ha tenido en cuenta, y esto ya no es una cuestión del Gobierno, sino de los grupos políticos que lo apoyan, algunas de las iniciativas que hemos planteado. Nuestro grupo, como sabe, precisamente en una moción de Adelante Andalucía, solicitamos, entre otras cosas, la creación de un comité social permanente de cada misterio, sin el sentido que usted decía. Y tampoco compartimos algunos otros aspectos que, sin ser determinantes, sí nos parecen simbólicos. No sé si usted sabe que recientemente se produjo una transferencia de crédito, una modificación de crédito que afectó, que aportó crédito a determinadas partidas, gastos de personal, fundamentalmente, pero que se detrajo de alguna otra, entre ellos 99.000 euros de una partida destinada a seguridad alimentaria. En definitiva, nosotros creíamos que hay mucho que estudiar todavía en esta crisis, tenemos evidencia clínica suficiente, empírica también, y por eso también solicitamos una comisión de investigación. Debe usted saber, probablemente ya lo sabe, que esa comisión fue rechazada, solo apoyada por Adelante Andalucía. Esta es la situación, y su intervención aquí viene a poner de manifiesto que efectivamente quienes representan a ciudadanos consumidores que han sido o no víctimas de esta crisis pone de manifiesto que algunos de los grupos que planteamos seguir investigando esta cuestión estábamos, si no es lo cierto, como mínimo apoyados por las personas a las que usted representa. De nuevo, darle la gracia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor Ruiz, y le doy la palabra para concluir lo que usted considere. Muy bien. Bueno, en relación a la pregunta que hacía la portavoz de Adelante Andalucía, nosotros efectivamente consideramos que hacen falta más recursos para la inspección, para la inspección de consumo, para la inspección de salud, para la inspección de agricultura. Creemos que están bastante mal establecidas las cifras de número de inspectores y, por tanto, número de inspecciones en todos los ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria o la protección de los consumidores. Creemos que hay que modificar normativa estatal, autonómica y, en algunos casos, municipal. Efectivamente, es inaceptable que hoy una empresa se pueda crear sin tener la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil y eso lo tendría que establecer la ley de seguridad alimentaria a nivel estatal. Quizás Andalucía tenga competencias para adelantarse al cambio que debería aprobarse durante esta próxima legislatura y hacer algo al respecto, pero en cualquier caso es algo a modificar. También Andalucía debería, vía protocolos de actuación o, quizás mejor, vía protocolos con rango normativo en cuanto a los planes de inspección, establecer una serie de criterios que contemplen, por ejemplo, mayor número de tomas de muestras. Creemos que tomar 50 muestras al año para detectar Listeria en una provincia como Sevilla es algo que no tiene nada que ver con el número de empresas del sector alimentario que hay en Sevilla. Independientemente de que se cumplan con esos requisitos o incluso se dupliquen en algunos casos, es muy, muy poco lo que se hace en cuanto a la toma de muestras de alimentos para detectar riesgos como el de la Listeria y hay cuestiones necesarias a mejorar en cuanto al flujo de información a la ciudadanía y la velocidad de la información que se traslada a la ciudadanía. En cualquier caso, nosotros hemos elaborado un documento con 15 propuestas que les hemos trasladado a distintos grupos parlamentarios y que evidentemente ponemos a su disposición para profundizar y en encuentros bilaterales a futuro, aunque ya hemos tenido algunos con Adelante Andalucía y también con el Grupo Socialista, pues evidentemente estaríamos encantados de seguir hablando con ustedes, como nos gustaría poder hablar también con el Gobierno de Andalucía para poder expresar qué cosas creemos necesarias para modificar, para prevenir situaciones similares que se podrían dar, por desgracia, en el futuro si la cuestión sigue así. Y en relación a los comentarios de la portavoz del Grupo Popular, mire, yo no voy a pugnar con usted en quién ha estado más preocupado por salvar vidas en Andalucía. Si ha estado más preocupado el Gobierno, si lo ha estado la oposición, si lo ha estado Facua. Yo creo que todos estamos preocupados y lo hemos estado por salvar vidas, por supuesto. Otra cosa es si las personas que han estado trabajando desde la Administración para salvar vidas al frente con responsabilidad política han sido personas competentes para dedicarse a salvar vidas. Y nosotros creemos que no se hacen las cosas bien para salvar vidas cuando se conoce que una empresa tiene productos con listeri y se oculta a la población. Nosotros creemos que hayamos tenido nosotros que hacer público cuál es el producto peligroso, porque el día antes no se quería hacer público todavía, no refleja que se esté haciendo lo que se tiene que hacer de manera correcta para salvar vidas. Podría haber muerto alguien el día 14, como consecuencia del consumo del producto tóxico, el mismo día 14. No ocurrió, afortunadamente, pero podría haber ocurrido. Nosotros creemos que no se hace un buen trabajo para salvar vidas cuando se miente a la población y se le dice que no hay riesgo para la salud, como se hizo el día 14 y el día 15 a los medios de comunicación que lo publicaron, evidentemente. La Consejería de Salud afirma que no hay riesgo para la salud. No se hace un buen trabajo para salvar vidas cuando se miente a la población y se le dice que ya no hay ni un solo producto en el mercado. No se trabaja bien para salvar vidas cuando a la semana siguiente se nombra un responsable técnico y se le dice a la población que la contaminación cruzada en Listeria es imposible, en contra de toda la literatura científica que podamos leer en la materia, para simplemente descolazar las urgencias. No se trabaja bien para salvar vidas cuando una embarazada va a las urgencias del Virgen del Rocío después de haber consumido carne mechada a la mechá con síntomas y no se le hace ni un triste hemocultivo. Tuvo que acudir a la sanidad privada para que se lo hicieran. No se hace un buen trabajo para salvar vidas cuando se engaña a la población, se falsean datos para intentar dar la imagen de que las cosas se están haciendo bien y aquí no va a pasar nada. Y no es un trabajo serio ni respetuoso con las personas que evidentemente a todos nos entristece que han tenido familiares que han fallecido cuando el principal esfuerzo es intentar minimizar el número de víctimas maquillando cifras. No es de recibo que el día que trasciende el primer aborto o la primera interrupción de embarazo lo primero que se diga es esto no está vinculado a Magrudis. Sí lo estaba. Y no es de recibo que cuando nosotros tenemos confirmación oficial a través del sumario del caso Magrudis con un documento que viene de la propia Consejería de Salud y que dice que el bebé que falleció en febrero falleció como consecuencia de la listeriosis vinculada a Magrudis no es de recibo que el portavoz del Gobierno andaluz diga públicamente que todavía no se ha confirmado. Que la Consejería de Salud está investigándolo pero todavía no se puede confirmar. No se pueden dar datos falsos a la población. Primero porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Y segundo porque no se traslada a la población el mensaje que hay que trasladar. Que todos vamos a una para intentar salvar vidas. Desde luego era nuestro objetivo y no nos cabe ninguna duda de que era el objetivo del Gobierno andaluz. Pero con esos errores o con esas malas prácticas no se ha ayudado precisamente a salvar vidas o a reducir el número de casos. Muchas gracias.